María María Pasan los años latentes Tu recuerdo en mi perdura Que has hecho de tu hermosura Me goce constantemente Mira no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En voz de una ilusión Ya lo veo No te perdono si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En voz de una ilusión Sabanaba Bibi 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 Ay mi María Ay mi María Oye Yo le digo al público Que está oyendo Que todo aquello Que yo era mentira Ay mi María Ay mi María Y ahora me siento contento Porque nunca pensé Que tu belleza se acabaría Ay mi María Ay mi María Ay cada vez que te veo Por la calle Mira Me da la risa Mira mía Ay mi María Ay mi María Ahora sí Con tus arrugas Mira Yo sé muy bien Que nadie te las plancharía Ay mi María Ay mi María Ay que bueno estoy gozando Ay estoy viviendo la vida mía Ay mi María 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!